Aprendo en Casa Muy buenos días a todos en sus casas, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Patricia Barreto y quiero darles la bienvenida una vez más a Aprendo en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir descubriendo el mundo con nuevos conocimientos que nos ayudan a desarrollarnos y también a divertirnos. Recuerden que este programa está dirigido a ustedes, chicos y chicas, de quinto y sexto grado de primaria. Pero ya saben que pueden llamar a todos los integrantes de su familia para aprender todos juntos. ¿Listos y listos por allá? Perfecto, entonces comenzamos. Durante estos días hemos ido aprendiendo mucho sobre los animales y su relación con los seres humanos a lo largo del tiempo. Además, hemos comprendido el rol fundamental que tienen los animales en los ecosistemas y en nuestras vidas. Conocimos también las acciones que realizan las organizaciones públicas como el CERNAMP para el cuidado y protección de las especies animales. Y de qué manera utilizan la tecnología para ello. Asimismo, vimos lo importante que es la creación de áreas naturales protegidas y analizamos ciertas acciones de los seres humanos que tienen consecuencias negativas para la vida de los animales. Todo lo que hemos aprendido nos permitirá crear nuestro propio juego de mesa, el cual nos ayudará a promover el cuidado y protección de los animales. Sobre las ANP vimos que son fundamentales ya que se encargan de resguardar la biodiversidad de la flora, de la fauna y los ecosistemas. Esto es vital, porque de su cuidado también depende nuestro futuro. En otras palabras, cuidando nuestros recursos también nos cuidamos a nosotros mismos. Por eso hoy hablaremos de la conservación de una especie muy especial para nosotros los peruanos. Estamos hablando de la vicuña. Hace unos 50 años la población total de vicuñas en nuestro país llegaba apenas a unos 5.000 ejemplares aproximadamente. Se tenía mucho miedo de que esta especie llegara a la extinción, pero gracias a muchos esfuerzos de diversos grupos, esto no sucedió. Hoy incluso contamos con leyes que las protegen, gracias a lo cual, escucha bien, tenemos más de 205.000 vicuñas en nuestro territorio. Increíble, ¿no es cierto? ¿Se han puesto a pensar cómo se obtiene este número? Es decir, ¿cómo se puede conocer cuántas vicuñas hay cuando estas son muchas y ocupan grandes extensiones de terrenos? ¿Se han puesto a pensar? Bueno, el día de hoy aprenderemos a estimar la población de especies usando estrategias y conceptos matemáticos con la ayuda de nuestro querido profesor Cristian. ¿Tienen a la mano su cuaderno, hoja de papel, lápiz o lapicero para comenzar? Perfecto, démosle la bienvenida a nuestro querido profesor. Hola profesor. Hola Patricia, hola chicas y chicos de todo el Perú, soy el profesor Cristian y hoy vamos a compartir con ustedes algunas estrategias de conteo muy interesantes basadas en la matemática. Es impresionante cómo la matemática nos sorprende con su utilidad en situaciones tan diversas de la vida. ¿Están listas y listos? Pues empezamos. Como les ha comentado Patricia hace un momento, el día de hoy aprenderemos a estimar la población de uno de los animales más emblemáticos de nuestro país, la vicuña. Y lo haremos usando estrategias y conceptos matemáticos. Acompáñenme a ver el caso de una joven que se dedica junto con las demás personas de su comunidad a la crianza de estos bellos animales. Hola, me llamo Luciana Cataluco Palominoquiste. Desde muchos años en mi comunidad nos dedicamos a cuidar vicuñas. Vendemos su fibra y con ella hacemos manteles, chompas y muchos otros exiles. Pero no trabajamos solos, nos acompañan equipos de especialistas que nos ayudan a vigilar a nuestras vicuñas. Porque siempre hay cazadores que se las quieren llevar, venderlas y a veces se terminan matándolas. Por eso nosotros tenemos que controlar cuántas hay en total. Pero cada vez nos resulta más difícil porque la cantidad de vicuñas aumenta. Ahorita tenemos casi 2.200 vicuñas en total. ¿Se les ocupa alguna estrategia que nos pueda servir para poder controlarlas? Yo he visto en la televisión que a algunos animales se les pone como una etiqueta en la oreja para identificarlos. Pero como son muchas vicuñas, no sé si sea tan fácil hacerlo. Efectivamente, Paty. Eso que comentas se conoce como etiquetado y es un procedimiento que veremos hoy. Pero en poblaciones tan grandes y que ocupan una zona tan extensa de terreno, en lugar de calcularlas exactamente, lo que se busca es una estimación. ¿Una qué? Una estimación. O sea, un valor aproximado. A ver, para que se comprenda mejor la situación, imaginemos que el rectángulo es la zona donde viven las vicuñas y que cada uno de esos puntos representa una de ellas. Ahora, ¿cómo podríamos estimar la cantidad total de vicuñas? ¡Guau, profesor! ¡Son demasiadas! Ya, no te preocupes, Paty. Recuerda que solo necesitamos una estimación, un número aproximado. Ustedes, chicas y chicos que están en casa, ¿qué dicen? ¿Cómo podemos estimar la cantidad de vicuñas? ¡Ah, ya sé! A lo mejor podría dividir el terreno por la mitad. Así contaré solo las vicuñas de un sector y como pide solo una estimación, supondré que en el otro sector hay la misma cantidad. Por ejemplo, si en una mitad cuento 300 vicuñas, imaginaré que en la otra mitad hay otras 300. Y en total habría 600 vicuñas. ¿Qué tal mi estrategia? ¡Qué genial! Acabas de hacer uso de una estrategia que los matemáticos emplean mucho. Y se resume en esta frase. Si el problema que tienes frente a ti es muy grande, intenta dividirlo en problemas más pequeños. ¡Guau! Cada vez me parece más interesante la matemática. Pero, profe, aún así sigue siendo muchas vicuñas para contar. Mmm, es cierto. Entonces, chicas y chicos en casa, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer? Profesor, me acaba de llegar un mensaje de Luis desde el INSEE. Y nos dice, si ya dividimos el terreno en dos partes, ¿por qué no lo dividimos en cuatro? Ya, muy bien. Excelente. Podemos dividirlos en partes o sectores. En cuatro, como sugiere Luis. O mejor en ocho, para no contar tanto. Es una buena idea. Mmm, ¿y si nos lanzamos y dividimos en 20? Es que mientras más sectores sean, menos vicuñas contaremos. Esa es una mejor idea. Creo que podemos dividir un poquito más. Que sean 40. Esa idea está genial. Tomemos la idea de Patricia y dividamos el terreno en 40 sectores. Así. ¿Y qué podemos hacer a continuación? Podemos contar las vicuñas de cada sector y luego sumar todo. Pero eso sería como contar todas las vicuñas. Recuerda que lo que deseamos es una estimación. ¿Recuerdan que era una estimación? Un valor aproximado. Entonces, ¿qué se te ocurre? Ah, ya. Lo que hablamos antes. Muy bien. Imaginar que en cada sector hay la misma cantidad de vicuñas. O sea, que si en un sector hay aproximadamente 12 vicuñas, en dos sectores hay 24 vicuñas. En tres sectores, 36 vicuñas. Y así, y así, y así, hasta llegar a los 40 sectores. Perfecto. ¿Qué les parece si organizamos esos valores en una tabla, como esta? En la primera fila pondremos el número de sectores y en la segunda la cantidad de vicuñas. Ustedes en casa, tómense un minuto para dibujar la misma tabla en sus cuadernos u hojas. Muy bien. ¡Youtube! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, completémosla con los datos que mencionó Patricia. En un sector hay aproximadamente 12 vicuñas. En dos sectores, 24 vicuñas. En tres sectores, 36 vicuñas. ¿Haremos la tabla hasta llegar a los 40 sectores? Me parece que no será necesario. Por lo menos, no de uno en uno. ¿Qué piensan ustedes, chicas y chicos que están en casa? Ahora que vamos a un corte comercial, los reto a pensar en cómo podemos completar la tabla hasta llegar a 40. ¡Genial! Ahora regresamos. Ya estamos de regreso aquí en el programa. Profesor, durante el corte nos llegó un mensaje desde el Agustino que nos da una propuesta de solución. ¿Lo escuchamos? Hola a todos y a todas. Pensé en esto. Como es más fácil multiplicar por 10, completé en la tabla la columna del sector 10. Y luego pensé, si en un sector hay 12 vicuñas, entonces en 10 sectores habrá 10 veces 12. Es decir, 120 vicuñas. Lo que hice fue multiplicar. Me di cuenta de que para llegar de 1 a 10, debía multiplicar 1 por 10. Lo mismo hice con el número de vicuñas. Si en un sector había 12, para saber cuántas vicuñas hay en 10 sectores, tenía que multiplicar 12 por 10. Con lo cual nos daría el resultado de 120 vicuñas. Excelente. Lo que ha hecho para saber cuántas vicuñas hay en 10 sectores es multiplicar 1, el número de sectores en esta columna, por 10. O sea, 1 por 10 nos da 10 sectores y el número de vicuñas también por 10. O sea, 12 por 10 que nos da 120 vicuñas. Y como ella ya sabía cuántas vicuñas había en 10 sectores, calculó la cantidad de vicuñas en 20 sectores. Escuchémosla. Como quería pasar de 10 sectores a 20 sectores, multipliqué por 2. Luego también multipliqué el número de vicuñas por 2. Eso me dio 240 vicuñas. Eso es. Y ya que tenía la cantidad de vicuñas en 20 sectores, ¿qué crees que hizo ella? Nos cuenta que multiplicó otra vez por 2 para saber cuántas había en 40 sectores. ¡A su que trome! Así es. 20 sectores por 2 nos da 40 sectores. Y 240 por 2 nos da 480 vicuñas. ¡Muy bien! Muchas gracias por tu ayuda. Con ese dato, ahora sabemos que hay aproximadamente 480 vicuñas. Profesor, hasta aquí todo perfecto. Pero tengo una duda. Si las vicuñas se mueven siempre, ¿cómo podríamos calcular la cantidad de vicuñas en un sector? Ese número va a cambiar a cada rato. ¡Qué buena observación, Patricia! Tienes mucha razón. En ese caso, hay otra estrategia que tiene que ver con las etiquetas que mencionaste al inicio. Lo genial de esta estrategia es que no necesitamos etiquetar a todas las vicuñas. ¿Ah, no? Entonces, ¿cómo sabremos cuántas hay en total? Verán, en un primer momento se capturan, digamos, 30 vicuñas. Se las etiqueta y luego se las libera. ¿Se imaginan qué pasa con esas vicuñas? Me imagino que vuelven a su grupo y se mezclan con el resto. ¡Exacto! Has mencionado una condición clave. Se mezclarán con el resto. Luego, se dejan pasar unos meses para que estas vicuñas etiquetadas se mezclen entre la población y luego se vuelven a capturar algunas vicuñas. Por ejemplo, 30 nuevamente. ¡Ah! Se capturan a las que tenían etiquetas. No, Patricia. Se capturan 30 vicuñas sin importar si tienen o no la etiqueta. ¿Y para qué? Ajá. Supongamos que dentro de esas 30 vicuñas hay dos que tienen etiqueta. Ok, ok. Como se supone que las vicuñas etiquetadas están mezcladas en toda la población, asumiremos que cada vez que atrapamos a otro grupo de 30 vicuñas, encontraremos allí dos vicuñas etiquetadas. Bueno, esto no es necesariamente así, pero... Ya sé. Asumiremos eso porque solo buscamos una estimación. Acertaste. Podemos imaginar que esta relación se cumplirá siempre. Es decir, que por cada grupo de 30 vicuñas, dos estarán etiquetadas. Vamos a organizar la información en una tabla. Creo que voy entendiendo. Si atrapamos a dos grupos de 30 vicuñas, habría 60 vicuñas en total, de las cuales cuatro vicuñas estarían etiquetadas. Exacto. Y si atrapamos otro grupo de 30 vicuñas, tendríamos... 90 vicuñas, de las cuales seis estarían etiquetadas. ¿Podríamos decir que en total hay 90 vicuñas? No, profesor, porque en 90 vicuñas hay solo seis etiquetadas. Y yo recuerdo que etiquetamos a 30. Entonces, tendríamos que completar la tabla hasta llegar a 30 vicuñas etiquetadas. Exacto. ¿Y cómo podríamos llegar a las 30 vicuñas etiquetadas? ¿Qué dicen ustedes, chicos y chicas, en casa? Llegó una respuesta de uno de los chicos que nos está viendo. Si hallamos dos vicuñas etiquetadas en un grupo de 30, podemos suponer que hallaremos una vicuña etiquetada, es decir, la mitad en un grupo de 15. Luego, multiplica por 30, tanto arriba como abajo. Así, uno por 30 me dio 30, que es el número de vicuñas etiquetadas. Y abajo, 15 por 30 me dio 450, que sería el número total de vicuñas. Muy bien. ¡Qué buena estrategia! Profesor, él plantea otra estrategia que creo que también funciona. La comparto. Escuchemos. Me fijé en el número 6 y pensé, ¿por qué un número multiplicaría a este 6 para llegar a 30? Así que lo multipliqué por 5. Y hice lo mismo abajo. Multipliqué 90 por 5. Y me dio como resultado 450, que sería la cantidad total de vicuñas. Excelente, ¿verdad, Tati? Así, hemos descubierto que a través de multiplicaciones y divisiones podemos llegar a la misma respuesta. Como verán, existen distintas estrategias para completar una misma tabla. Chicos y chicas, ¿se animan a encontrar una forma más? Seguro ya tienen un montón de alternativas más. Todas y todos son unos capos, la verdad, profesor. Ha sido para mí muy desafiante hacer las estimaciones de la población de vicuñas usando la matemática. Pero lo hemos logrado con su ayuda y sus consejos. Gracias. Hemos multiplicado, hemos dividido. ¿Hay algún otro concepto matemático que hayamos utilizado en esta actividad, profesor? Bueno, te daré algunas pistas. Te fijaste que en cada una de las tablas colocábamos dos tipos de valores. Por ejemplo, en la tabla, la primera fila representaba al número de sectores. Y en la segunda, al número de vicuñas. El número de sectores y el número de vicuñas son ejemplos de magnitudes. ¿Magnitudes, profesor? Sí, así es, Patricia. Las magnitudes son características de algo que se pueden medir. ¿Qué otra cosa se te ocurre que se pueda medir, por ejemplo? Una mesa. ¿Una mesa se puede medir? Entonces, una mesa es una magnitud. Veamos si una mesa es una magnitud. Preguntémonos, ¿qué cosas puedes medir en una mesa? Podemos medir su largo, el ancho y la altura. Muy bien, Patty. Entonces, el largo, el ancho y la altura son las magnitudes, no la mesa. Entiendo. A ver, ¿y qué me dices del color de la mesa? ¿Será el color una magnitud? Bueno, el color es una característica de la mesa, pero no se puede medir. No, no es una magnitud. Lo has entendido muy bien. El color no es una magnitud. Como tampoco son magnitudes emociones, como la alegría, bueno, tampoco la belleza de un objeto, porque no se pueden medir. Tengo más ejemplos. Por ejemplo, la distancia que hay de mi casa a la tienda más cercana. La cantidad de monedas que tengo en el bolsillo. La estatura de una persona. El número de miembros de una familia. Eso, eso, eso. Pero hay algo más. ¿Te diste cuenta de que cuando los valores de una magnitud aumentan, algo pasaba con los valores de la otra? Sí, cuando los valores de una aumentaban, los valores de la otra aumentaban también. Exacto. Eso significa que entre ambas magnitudes hay una relación directa. Es decir, cuando una magnitud aumenta, la otra también aumenta. O cuando una disminuye, la otra también disminuye. Pero esta relación directa, en este caso, además es proporcional. ¿Cómo así? Ya. ¿Recuerdan qué les pasaba a los valores de una magnitud cuando la otra la multiplicabas, por ejemplo, por dos? La otra también se multiplicaba por dos. Y lo mismo pasaba con diez. Si una se multiplicaba por diez, la otra también hacía lo mismo. Vimos que un niño se animó a dividir. ¿Nos puedes recordar lo que hizo? Sí, claro, profesor. Para pasar de dos a uno en la fila de arriba, dividió entre dos. Y lo mismo hizo con la magnitud de abajo. Dividió treinta entre dos. Pues bien, cuando eso sucede, cuando dos magnitudes se relacionan de este modo, directa y proporcionalmente, se dice que son magnitudes directamente proporcionales. Y una pregunta, ¿estas magnitudes directamente proporcionales aparecen en otras situaciones también? Las magnitudes directamente proporcionales son muy cotidianas. Por ejemplo, si estamos en el campo y queremos ir de un lugar a otro, en moto o en auto, sabemos que si le ponemos más gasolina, vamos a poder recorrer más kilómetros. Y si le ponemos menos gasolina, obviamente podremos recorrer menos kilómetros. O, si una persona tiene una cantidad de dinero, puede comprar un cierto número de caramelos. Si tiene el doble de dinero, puede comprar el doble de caramelos. Sí, a mí se me ocurre otra, por ejemplo, los panes y la masa. Si quiero hacer más panes, necesitaré más masa. Y si solo quiero hacer poquitos panes, pues necesitaré poca masa. Así es, ese es otro muy buen ejemplo, Patricia. Con estos ejemplos me ha quedado mucho más claro, profesor. Muchísimas gracias. De nada, Patti. Ha sido un gusto para mí. Y espero que pongan en práctica lo aprendido el día de hoy. Los animo a buscar más ejemplos de magnitudes directamente proporcionales. Conmigo será hasta la próxima. ¡Chau, chicas! ¡Chau, chicos! ¡Chau, Patti! Uf, qué importante todo lo que hemos aprendido el día de hoy, ¿no les parece? Hemos podido hacer estimaciones sobre la cantidad de animales que hay en una población usando la matemática. Increíble. Lo hicimos primero a través de una estrategia que podemos usar en muchos momentos de nuestra vida. Si queremos resolver un problema muy grande, podemos dividirlo en problemas más pequeños que podamos manejar. Logramos resolver este tipo de problemas usando tablas para organizar y analizar los valores de las magnitudes. En este caso, magnitudes directamente proporcionales. ¿Recuerdan qué se necesitaba para que dos magnitudes sean directamente proporcionales? Pues bien, recordemos. Para que esto suceda, las magnitudes deben cumplir dos condiciones. Número uno. Si una magnitud aumenta, la otra también. Y si una disminuye, la otra disminuye. Número dos. Si una se multiplica o divide por un número, la otra magnitud también se multiplica o divide por el mismo número. Para seguir aprendiendo sobre magnitudes directamente proporcionales, pueden revisar y resolver algunas situaciones en el cuaderno de trabajo de quinto grado en la páginas 135 y 136. Qué útil ha sido comprender las magnitudes directamente proporcionales, ¿no les parece? Y qué interesante cómo nos sirvieron para estimar la cantidad de animales y averiguar cuántas vicuñas habían. Recuerden compartir con sus familiares todo lo que han aprendido y también anoten las preguntas que tengan para que las compartan con sus profesores, con sus amigos o con sus amigas. Muy importante, no olviden guardar todo lo trabajado en su portafolio. Y como siempre, a lavarse muy bien las manos con agua y con jabón y desinfectar todo con mucho cuidado. Nos vemos hasta la próxima actividad. Que tengan un muy bonito día. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!